ATAM, Asociación de Trabajadores Argentinos Mutualizados. El año 1986 es recordado con mucha alegría en el país, pero para nosotros tiene un significado especial. Porque nace ATAM. Y hoy estamos cumpliendo los primeros 25 años junto a nuestros asociados. Somos más de 50.000 asociados conformados por jubilados, pensionados, amas de casa. Contamos con más de 40 filiales en todo el país. Y una amplia red de vendedores para poder estar cerca de nuestra gente y ofrecer todos nuestros productos y servicios de manera totalmente cómoda y gratuita. Estamos en constante crecimiento, abriendo nuevas filiales, ofreciendo más servicios e incorporando nuevos asociados día a día. Por eso estamos aquí, para crecer junto a ustedes. ¿Por qué la gente nos sigue desde hace tanto tiempo? Porque siempre le ofrecemos una ayuda en el momento en que lo necesitan y al menor costo posible. Todos los asociados pagan una cuota de 40 pesos. ¿Y qué reciben por ello? Les ofrecemos una amplia gama de beneficios. Los afiliados podrán acceder a servicios de peluquería, pedicura, manicura, masajes, óptica, kinesiología, modesta, enfermería, ortopedia, entrega mensual de bolsas de alimentos, ediciones de libros especializados. También disponen de ayudas económicas para todos. Obtendrán subsidios por matrimonio, nacimiento, adopción y fallecimiento. En el ámbito social, realizamos donaciones a los centros de jubilados que más nos necesitan. Y también nos divertimos, realizando festivales, reuniones sociales, talleres, sorteos, fiestas y concursos. Por nuestro fiel compromiso y la calidad de atención, queremos que nos acompañes a seguir siendo la asociación mutual más importante de la Argentina. ATAM, 25 años al servicio de nuestros asociados. ATAM, 25 años al servicio de nuestros asociados.